1, 2, 3 Cambias de aires y de cielo De suelo, de lugar Sobrevolaste el mar Por encima de tus miedos Tantas millas a lo lejos Por saber algo más Del tipo del espejo Extraño entre la gente Tratando de ordenar Pasado y presente ¿Quién fuiste? ¿Quién serás? De lejos tus problemas se ven como las piedras Que al volver sabrás patear ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué has venido a buscar? Con tu vuelo libre Tu salto al vacío ¿Qué hiciste forastero? Dale y lánzate al abismo Que si das la vuelta al mundo entero Más te encontrarás Contigo mismo Tomaste distancia y te he perdido tiempo, para saber qué clase de animal llevas dentro, por eso cambias de aire y de cielo, de suelo, de lugar, sobrevolando el mar, encima de tus miedos, cuántas más millas a lo lejos estás, tú sabes mejor quién eres, quién serás, podéis preguntármelo, quién eres, a dónde vas, qué dejaste atrás, qué has venido a buscar, con tu vuelo libre, y tu salva al vacío, ¿qué eres? ¿dónde vas? qué dejaste atrás, qué has venido a buscar, quién eres, a dónde vas, qué dejaste atrás, qué has venido a buscar. Música 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 Música